Una de las cantantes más famosas y queridas por el mundo de la farándula es Dalu, quien desde que ganó el programa de talentos la academia comparte con frecuencia contenido lleno de mucha sensualidad lo que tiene fascinados a todos los usuarios de internet. Recientemente demostró que la exuberancia es lo suyo al subir un vídeo en TikTok donde aparece bailando sin sostén. La hermosa cantante decidió compartir con todos sus fanáticos algunos clips de vídeo en el que dejó en claro que sabe muy bien cómo mover su espectacular figura, todo mientras luce un atuendo deportivo y una blusa blanca que mostró que no llevaba ropa interior. La joven mexicana, quien tiene 24 años de edad, siguió subiendo algunos vídeos en el que elevó la temperatura de todos sus seguidores, ya que baila con un ritmo sumamente provocativo que dejó muy fácilmente a todos sin aliento, ya que además presumió su vientre plano. Como era de esperarse, la publicación alcanzó rápidamente más de mil likes hasta el cierre de esta edición, y varios comentarios que halagaban la belleza de Dalu, así como la forma tan sensual de bailar en sus plataformas digitales. Desde su salida de la academia, la hermosa mexicana no ha dejado de permanecer con frecuencia en las redes sociales, ya que comparte contenido que fascina a todos sus fanáticos, pues luce su espectacular figura en atrevidos atuendos que dejan muy poco a la imaginación. Por ello, no es de extrañar, que en su cuenta personal de Instagram ya cuente con más de 300.000 seguidores, quienes no se pierden ninguna de sus actualizaciones ya que cada nueva fotografía promete elevar las pulsaciones del corazón. Un ejemplo de ello es una de sus últimas fotografías en las que aparece luciendo un espectacular traje de baño, al tiempo que conmemora su victoria en la academia, lo que encantó a todos sus fanáticos. ¿Qué piensas de la belleza de Dalu?